Saludos de Salva Revies, quisiera dar un cordial saludo a Roberto Chavero Maravilla, a los sonideros de Cocinando el Ritmo México. Gracias por el apoyo mil, mi querido México, a todos mis fans de México, gracias de verdad, de todo corazón. Este servidor me ha cantado música buena, salsa de la brava, tanto como originales y los que son copiados, especialmente como me voy ahora, me voy ahora y te deseo mil felicidades, vas a gozar de tantas libertades, también tantos temas como agresiva, sexy, agresiva, sexy, también otros temas como junto a dos, amor, pasión, adentro en corazón, junto a dos, también en este solo, tanto el tema como mis temas originales, también como solo, son tantas familias, tanto, tanto también, este, Puerto Rico, también, ese otro tema, amigos, como le estaba diciendo también, son tantos de los temas, tantos de los temas, y abuela y madre, abuela y madre fuiste tú, abuela y madre fuiste tú. Gracias, gracias, de verdad, son tantos de los temas, gracias por apoyarme, de todo corazón, que Dios me lo bendiga a todos, a toda mi familia, a toda mi gente en México, si se le quiere, les habla Rey Villegas, su servidor, y que viva la salsa. Nice. 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 Nice.